El entrenador del Tauro FC, el venezolano Rafael Mea Vitali, dijo que el torneo clausura 2020 de la Liga Panameña de Fútbol será complicado y reconoció que su equipo debe demostrar en la cancha por qué es el favorito al título. El Tauro FC es ganador de 15 títulos en el país centroamericano, igualado en campeonatos con el Árabe Unido de Colón. El estratega venezolano apuntó que está contento con el grupo de jugadores que ha armado para afrontar el clausura 2020, teniendo como referentes a los mundialistas en Rusia 2018 Luis Ovalle e Ismael Díaz, a los juveniles Saeb Díaz y Diego Balanta, y el arquero colombiano exdeportivo Cali Luis Hurtado. El técnico aseguró que el equipo tiene que mostrar que es una gran nómina y que de nada sirve tener las figuras y no demostrarlo cada fin de semana, pese a las dificultades que se presentarán en el inicio del torneo. Mea Vitali llegó al banquillo del actual campeón del fútbol panameño a suplir al uruguayo Saúl Maldonado, quien ahora forma parte del cuerpo técnico de la selección mayor de Panamá, comandada por el hispano-danés Thomas Christensen. El Tauro comenzará el jueves próximo su defensa de la corona del fútbol panameño en el clausura 2020 contra el siempre peligroso Árabe Unido de Colón.